Hola, qué tal amigos de Izabal y amigas, es un gusto poder estar acá con ustedes y poder mostrar un poco de mi emprendimiento. Mi nombre es Isnardo Osorio, actualmente tengo 28 años y mi emprendimiento es un salón de belleza, la cual emprendí para yo poder envejecer las manos de todas las mujeres de Izabal y no solo de Izabal, quienes nos visiten en Izabal. Elaboramos desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche y la dirección es en Izabal, Guatemala y pues es en Colonia María Luisa 1, detrás del Centro de Salud de Santo Tomás de Castilla, frente al campo de fútbol. Actualmente también trabajamos servicio a domicilio, por si ustedes no pudieran salir de sus casas, pues nosotros llegamos hasta allá, nos pueden contactar a través de mi Facebook personal como Ignardo Osorio o la página oficial de El Salón, un salón y también al número de teléfono 3575-2237. Será un gusto poderlos ascender.